El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, reiteró este 5 de marzo su confianza en los esfuerzos diplomáticos para la desnuclearización de la península coreana, pese a que la cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos acabara de forma infructuosa la semana pasada. Los comentarios de Moon se producen luego del fracaso de la segunda cumbre entre el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Poco después de que su reunión con el líder norcoreano terminó abruptamente, en Hanoi, Trump solicitó al presidente surcoreano que cumpla un papel de mediador y ayude a reducir la brecha entre Pyongyang y Washington. Moon solicitó a sus principales funcionarios que busquen las formas para reanudar los diálogos de desnuclearización entre Corea del Norte y Estados Unidos en una fecha próxima. Moon insistió en que Corea del Norte y Estados Unidos lograrán a la larga un acuerdo, cuando presidió el lunes una reunión del Consejo de Seguridad Nacional por primera vez en casi nueve meses para buscar las formas de ayudar a reducir las diferencias entre las dos partes técnicamente en conflicto. Corea del Sur se encuentra técnicamente en guerra con el norte, dado que la guerra de Corea acabó con un armisticio en lugar de con un tratado de paz. Notimex Notimex